Hola YouTube, ¿cómo estás? Ok, no hice mucho hoy, pero hice abs y los dedos tengo estrellas y luego ríe, y luego subí mirá miren lo que me hice, mis cejas y mis pestañas en dermaples miren que bonito hoy en la radio 6.70, 15.50 a las 10 voy a tener a María Díaz del Centro Social así que ustedes pueden hacerle preguntas y después voy a tener a un pintor escritor que se llama Abel Quintero pero bueno, también vamos a hablar, ya vieron que de la mujer que abrió fuego en YouTube estaba descontenta con su trabajo también con su novio dice que no le pagaban bien parece que era de Irán la verdad que su cara estaba un poco ¿yo? ¿quién me habla? a ver, muchas gracias a Grecia bueno, gracias a Michael's Beauty Salon Maite me hizo el pelo Sadie me hizo las uñas French y después fui a dermaples Millie, doctora Millie Ajo y me hicieron y me hicieron las cejas y me las hizo Millie soy Maggie ¿cómo estás Maggie? tanto tiempo y después también me hice las pestañas con Emily y con Kelly y ahora estoy llegando a mi casa a ver te sigo por otro lado ¿por dónde me sigues ahora? estoy en Instagram en Snapchat en Facebook en YouTube ¿dónde más? en YouTube mira así que nos vemos esta noche a las 10 estoy feliz porque me levanto por la mañana y no me tengo que maquillar dermaples 7801 caralway y ahí pueden estar con la doctora Millie Ajo nos vemos